A Abril le encantan las margaritas. Dice que huelen a primavera y a su mamá cuando le da un beso de buenas noches. Le chiflan las galletas de chocolate. Saben igual que los caramelos mágicos que le da la abuela. El color rojo es su favorito. Es dulce como las cerezas y ácido como su rodilla cuando se cae y se hace una herida. Abril descubre el mundo que le rodea de forma especial al resto de sus amigos y amigas. Siente el viento, saborea el chocolate. Le entusiasma imaginar a las nubes blancas en el cielo cuando lloran y su pelo se empapa. Pero no lo hace de la misma forma que ellos. Abril guarda un gran secreto. No se lo ha dicho a nadie. Tiene un sueño. Un sueño peligroso para ella. O por lo menos eso es lo que ella cree. Siente miedo, pero ¿conseguirá enfrentar aquello a lo que más teme? Esto no es para ti. Es un álbum ilustrado que nos habla sobre el miedo. Miedo generado por nosotros mismos ante cualquier dificultad o duda al dar un paso adelante en la búsqueda de nuestros sueños. Miedo que nos impide ver y escuchar a nuestro corazón. Pero la verdad es que al igual que para nuestra protagonista, esto sí es para ti. Un álbum adaptado en lengua de signos y explicado para personas invidentes. Una parte de los beneficios será donada a la ONG Aulas Abiertas para su proyecto en Perú, bibliotecas al alcance de todos y todas. Escrito por Isabel Porto Collazo e ilustrado por Marisol Evia. Editado por la Editorial Crearte.